El Ballet Nacional del Sodre de Uruguay celebra sus 80 años de vida con el estreno del clásico Romeo y Julieta. Se trata de una de las producciones más importantes de su historia, que requiere de 90 artistas en escena. Un cierre con broche de oro de los primeros cinco años del argentino Julio Boca al frente de una compañía que resurgió tras su llegada. Cuando me incorporé como director del Ballet Nacional, tener dentro del repertorio de la compañía una obra como Romeo y Julieta. Por supuesto no podía ser a los comienzos porque la compañía tenía que tener experiencia, tener más información y ser una compañía más unida y más profesional. El afamado bailarín argentino, que supo actuar en los principales escenarios del mundo, disfruta del placer que le produce ver cómo desde su llegada el ballet se ha popularizado en este pequeño país sudamericano. No llegamos a las 200 funciones que puede tener 220 o 300 funciones que tiene el Roy, la obra de París o el Bolshoi, pero bueno, para Latinoamérica tenemos una cantidad de funciones que supera cualquier otra compañía de la región, por mucho. Boca augura que la obra será un importante punto de referencia para la continuación del crecimiento de los bailarines en Uruguay. Para él no es solo un espectáculo de ballet, sino arte para todos.